Ahí está, el que tengo que matar A ver, otra cosa no Te esquivo, te esquivo Piensa en positivo, si te quedas ahí, te pilla cerca Pues eso Una llave, ¿pilla un tórax? ¿Cómo que pilla? ¿Me pilla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que pilla un tórax? Ah, pues sí Ah Bien Pues, pues, pues Yo saldré esta noche Páselo, guay Sea feliz ¿Qué harás ahora? ¿Qué? ¿Qué harás ahora? Quédate una noche Quédate una noche Gracias de nuevo por tu ayuda. Ok. Un pez. Matista, tal, tal, tal... Vale. ¿Tú vas a revivir, verdad? ¿Tú vas a revivir, verdad? Esto es incendiable, pero no sé cómo. ¿Cómo que mi punto pirómano quiere que arda, pero al mismo tiempo algo me dice que sería mala idea? Por lo que sea. Nuevo nivel. Este es al 60. Esto tampoco va a poder... Tengo algo interesante por aquí cerca. Por aquí. Vamos, no sé si estará cerca, pero... Interesante para... No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?